¿Has sentido la presencia celestial, extraña en tu casa? ¿De repente llegan como esas plumitas de pajarito? ¿O tomas algunas fotografías y salen algunas luces extrañas? Quédate, este video te va a interesar. Los seres de luz siempre están a nuestro alrededor, haciéndonos saber que su presencia viene para acompañarnos, para protegernos y nos envían ciertas señales que a veces pasamos por alto porque no las sabemos descifrar. Por ejemplo, cuando tomas fotografías hay unas bolitas de energía que se llaman orbes de luz. Muchas veces los seres de luz alteran en su paso el espacio físico y se cuelan ahí entre las rendijas para manifestarse de alguna manera muy bonita con nosotros en forma esférica, mejor conocido como orbes. Y si tú tomas fotografías y de repente ves esas bolitas de luz que aparecen con mucha frecuencia, tienen que ser de colores blancos, rositas, moraditos, pero no de color negro. Esas son señales de que los seres de luz están muy cerca de nosotros. Otra clara señal son plumas en lugares inesperados. De repente es normal que los ángeles se manifiesten manifiesten y tu angelito de la guarda te quiera dejar alguna señal de que está cerca de ti, no estás solo. Y dejan plumas en lugares inesperados, por ejemplo, en tu cama, en tu bolso, en tu cartera, sabiendo que no tienes aves cerca de ese lugar, que no hay manera de que esa plumita llegue ahí. Y entonces, si consigues tener una, guárdala, ya que esta será para que tu ángel de la guarda siempre esté cerca de ti y es como un gesto de amor muy enorme. Otra señal clara de que estás con un ser de luz o los aromas. La presencia de los seres de la luz, como te dije, altera muchas veces el espacio físico y lo cual permite que se manifieste a través de formas o también aromas. Y aromas maravillosos. Uno de los aromas más claros, de repente, que puedes percibir es el aroma a flores, a incienso. Otro tipo de fragancias que sabes que no es normal que lleguen a tu vida. Pero tienen que ser aromas muy agradables. Que sin que tú hayas rociado nada en el ambiente, simplemente te está hablando de que tienes la presencia de un ser de luz. Por último, el comportamiento de tus mascotas te avisa que hay seres de luz. Si tus mascotas se dirigen a un punto de tu hogar y muestran como un interés y un comportamiento diferente, como cuando juegan contigo o te mueven la colita o están muy contentos y no hay nadie visible en ese punto, es posible que ellos estén jugando con algún ser de luz, con tu ángel de la guarda. Puedes estar tranquilo, no es peligroso. Es un querido amigo, algún familiar, tu ángel de la guarda, que se está manifestando y jugando con tus mascotas y te dan saber a través de su conducta que ahí están. La paz que está en tu hogar es por la visita de algún ser de luz. Algún extraño motivo, si tu casa estaba en caos y de repente se empieza a sentir una paz y una alegría y una armonía inexplicable, dale la bienvenida a tus invitados. Porque te quieren ayudar a liberar todas esas cargas negativas, todas esas cargas emocionales fuertes que estás viviendo para que solamente sientas luz, alegría y bienestar. Muchísimas gracias a todas mis criaturitas del Señor por sus hermosos comentarios en todos los videos. Si quieren saber más acerca de este tema, por favor escríbanos, contáctanos en nuestras redes sociales. Yo soy Marce Rivas de Brujos en Arbolía. No te olvides de compartir y regalarnos un like.